¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Diezinueve de septiembre! ¡Adelante compañeros! ¡Hay que avanzar a la plancha del Zócalo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! 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 ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A stainless! ¡Cierra sí!! ¡Aannos noquele! ¡Cierra sí! ¡Adelante! ¡A brushes! ¡Tierra sí! ¡Adelante! ¡Tierra sí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Aviones no reuniré a mí! ¡Cierra sí! ¡Adelante! ¡워 cierto! ¡Ava Peña Mancera, la misma chingadera. Compañeros, no es posible que el día 2 de septiembre...